Hola, muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Fernanda Mancilla y voy a explicarles el problema y la solución de Karel con botas. Bueno, primero vamos a entender el problema. ¿Qué es lo que te está diciendo numéricamente hablando? Básicamente, Karel vivió, digamos, n vidas, o una cierta cantidad de vidas. Entonces, cada que él moría, volvía a revivir, y cuando revivía, era con una energía K. Esta energía K es el máximo de energía que Karel puede tener, y por lo tanto, va a ser la misma para absolutamente todas sus vidas. Es decir, en este ejemplo de aquí, podemos ver que Karel vive una única vez. ¿Por qué? Porque si esto estuviera ordenado, se vería como 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, pues, nace y tiene una energía de 5, que es la máxima para todas sus vidas. En este caso, solamente vive una vez. Entonces, luego pasan los años a un día y su energía baja en uno. Luego baja de 4 a 3, 2, 1. Ahora, bien, Karel pudo haber muerto antes de alcanzar la energía cero. Y aquí pongo un ejemplo que incluso puede ser que, pues, muera al nacer y solo haya tenido, pues, su vida máxima. Bueno, su energía máxima, que en este caso es 5. Ahora, para la subtarea 1, pues, como Karel va a tener su máximo es de una vida, quiere decir dos cosas, ¿no? Bueno, que cada que muere es justo después de revivir. Es decir, que no puede tener, bueno, los montones de zumbadores solamente van a tener cero o un beeper o unos zumbadores. Entonces, en este caso, tenemos cuatro montones con un zumbador, así que la respuesta es 4. La solución, pues, es muy sencilla. En el código es recorrerte la línea y ver, pues, cuántos unos hay. Ahora, nuestra primera observación es que si lo graficamos, digamos, en orden, porque el problema nos lo da desordenado. Pero si lo analizamos en orden, entonces vamos a darnos cuenta de que, bueno, primero Karel nace con su vida máxima. En este caso que lo grafiqué, su vida máxima es K. Digo 4, o sea, K es igual a 4. En este caso, nació y siguió viviendo hasta que su energía fue igual a cero. Después revivió y aquí murió cuando su energía era 2. Es decir, murió por alguna causa desconocida y nuevamente revivió con energía 4. Porque siempre que haya un pico, siempre que haya una subida, se va a encontrar en el punto que es igual a 4, o acá, que es la energía máxima. Ahora, aquí no lo grafiqué, pero puede pasar que muere al instante y entonces puedas tener varios 4 seguidos, ¿no? Digamos así. Si lo tuviéramos así, entonces Karel aquí murió, revive. Y no se ve en la gráfica, pero muere al instante. Entonces, cada vez que revive, pues empieza con 4. Así que para la subtarea 2, pues con esta observación, nos dice que va a ir en orden, ¿no? Es decir, va a tener esta forma de la gráfica. Entonces, ¿eso qué indica? Pues que cada vez que se detecte que hay un incremento, pues entonces se agrega 1 al contador. Entonces, aquí del 1 al 4, pues 1 es menor que 4, así que hubo un incremento. Y llevamos como una vida. Aquí hay otro incremento, aquí hay otro incremento, y aquí hay otro incremento. Ahora, no lo puse aquí, pero puede ser 4, 4. Este, aunque no es un incremento, pues quiere decir que murió al instante, ¿no? O sea, cuando encuentres un número que es mayor o igual que el anterior, entonces se agrega 1 al contador. Y a todos esos que encuentres se le suma 1, ¿no? Porque cuando nace no hay un anterior con el que lo puedas comparar. En el código, pues sería tal cual mantener este y compararlo con este. Es decir, puede ser un compara usando while o recursión. Y pues ya, con orientación puedes saber si fue mayor o menor, menor o igual. Y si ese es el caso, puedes dejar los zumbadores en esta casilla, que va a estar libre. Ahora, la otra observación es que no importa en qué momento muera Karel a lo largo de la vida en la que se encuentra. Aquí, pues lo tenemos en orden, pero puede no estar en orden. Aunque realmente no nos importa que no esté en orden, porque... Pues solamente nos importan esos momentos en los que está en el pico de su energía. O sea, la cantidad de veces que está en su energía máxima, pues es equivalente a la cantidad de veces que vivió. Así que, la idea final es que se determine el valor de K. Y teniendo el valor de K, contamos cuántas veces este valor aparece a lo largo de la fila de zumbadores. Y pues se lleva a un contador. Entonces, la subtarea 3, como ya conocemos el valor de K, no es necesario determinar cuál es este. Solamente nos tendríamos que preocupar por contar la cantidad de montones de zumbadores que tienen 10. Ese es un while, pues que se para en el montón del zumbador. Y si detecta que hay 10 vipers exactos, pues regresa y pone un zumbador. En alguna posición que guarde, y ya luego la mueve a la inicial o desde la inicial. Ahora, la subtarea 4 es... La idea es que, como el valor nunca va a exceder la cantidad de pared... Bueno, la pared que tiene es más cercana hacia arriba. Entonces, se puede modelar de esta forma. Es decir, si hay un zumbador, pues se hace una columna de 1. Si hay 2, se hace una columna de 2. Y así. Aquí lo podemos observar. ¿Esto por qué es útil? Bueno, si lo manejamos así, entonces es muy fácil saber cuál es el valor de K. Porque dependiendo en la fila en la que estemos... Digamos, queremos saber si K es igual a 5. En este caso, K no es igual que 5 porque no hay ningún zumbador aquí. Y K, en cambio, sí es igual que 4 porque hay al menos un zumbador. Entonces, yendo de arriba hacia abajo, la primer fila que encontremos, que tiene al menos un montón de zumbadores, pues sabemos que la altura es equivalente acá. Teniendo eso, bueno, en realidad podemos decir, bueno, ya encontramos esto y cuántos vipers hay en esta fila. En este caso, hay 3 vipers, así que pues, ya conocemos la respuesta. La subtarea 5, no tenemos un espacio en el que podamos guardar los montones de zumbadores o podamos estarlos moviendo, ya que estamos encerrados, rodeados de paredes. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues, es muy simple. Realmente, si vamos quitando... O sea, hacemos un recorrido en la fila y ese recorrido va a quitar un zumbador en cada montón de zumbadores. Entonces, si el valor de K, en este caso, es 3, vamos a hacer dos iteraciones de esto que les acabo de decir. Entonces, la primera iteración pasa de esto a esto. Y la segunda pasa de esto a esto. Ahora, no podemos hacer exactamente K iteraciones porque si no, esto se convertiría en cero y pues ya no tendríamos ningún tipo de información. Así que, lo que se hace es hacer estas K menos un iteraciones y cómo saber cuándo detener esta operación. Bueno, en el momento en el que solamente haya o unos o ceros, pues quiere decir que si quitas esa fila, pues ya no va a haber ningún valor. Así que cuando se detecte que solamente hay zumbadores con unos, pues ya se cambia la tarea ahora a contabilizar esos zumbos. En este caso, pues son cuatro. Y sí, efectivamente, K es 3 y tiene cuatro ocurrencias. Y finalmente, para obtener 100 puntos en este problema, es necesario tener un buen dominio en recursión, recursión con variables y la fusión de estas. La idea es que en la primera pasada determinemos el valor de K y guardarlo. Aquí, pues compara, llevamos nuestra variable X, en este caso K, que es la que hemos estado usando. Y cada vez que encontremos un valor que es mayor al que tenemos, en este caso, dice, si X es menor al montón de zumbadores en el que estamos, pues entonces nos vamos a posicionar al norte. Si no, si son iguales, nos vamos a posicionar al sur. Esto no sirve para la primera pasada, pero como vamos a utilizar esta función para la segunda, pues lo tengo aquí. Entonces, cuando llegue al final de la fila, ya va a tener guardado la variable K. Entonces, en la segunda pasada, ya con nuestro valor de K, pues los montones de zumbadores que tenemos, igualmente usamos esta función, que es compara, y si está viendo hacia el sur, quiere decir que son iguales. Y bueno, más o menos así quedaría la función de la segunda pasada. Lo compara, si los valores son iguales, entonces se mueve y vuelve a llamar a la función. Aquí es donde usamos la fusión de la recursión y la recursión con variables, para, digamos, guardar de manera no tan directa dos valores. Entonces, la variable va a tener el valor de K, y aquí, que es en el regreso de la recursión, va a tener en su pila n llamadas con esta, que es el put beeper, donde n, pues es la cantidad de veces que encontró un montón de zumbadores igual a K, o a X en este caso. Ahora, si no lo encuentra, también llama de nuevo a la función, pero ya no deja el zumbador. Y bueno, esa fue la solución y la explicación del problema de Karel con Botas. Muchas gracias. Muchas gracias.